Hoy me levanté y el cuerpo me pidió arena. El toque queda ya se ha vuelto una condena. El bajo suena, el ritmo me corre en la pena. Seguimos bebiendo, jangueando, fumando porque la rumba está buena. Después de la playa seguimos en 58. Vale por día porque no doy play, porque tengo el stage de los burritos y yo soy el bebé. Voy saliendo de la playa, del camino para la discoteca. Ya me compro una zeta y yo que a nadie le escapeo. Fue cajo y me encontro una baby que al marido no respeta. Pero si tú quieres salir conmigo sabes que no te comprometo. Se nota que eres atrevida, te gusta el castigo y te encantan los retos. Yo no soy hombre perfecto, no, pero si quieres lo intento. Se suman a mis ocasiones y tú tentándome hacerle incorrecto. Tienes jebo, pero si a ti yo me atrevo, le sigo del juego. También yo me vuelvo, si se la hambre me la llevo. Una noche le concedo, a su gato lo relevo después que le quita el miedo. Una noche loca, cuando toca toca nos damos un par de copas. Dándole whisky la roca, loca pero nadie se la toca. Y yo loco de ver como ese booty en la pista rebota. Pecho pa'l frente y el booty pa' atrás. Williando como loco el track, tentándome como un usuario de crack. Me he vuelto un pirata pendiente a la geno flow jack. Como Tupac, me he vuelto un rapero enchulándola sin un chip pack. Loco de ver lo que tiene ahí atrás, guayando en la disco y tú pillando más. Voy saliendo de la playa, de camino pa' la discoteca. Ya me compro una Z, yeah. Y yo, que a nadie le capeo fueca. Y me encontro una baby que al marido no respeta. Un novio que no lo respeta. Y yo también soy adicto al trambo, le encanta llevar el comando. Rambo porque son balas, to' lo que a ella yo le mando. Es una pique tu y como llama la atención, rey pa' la situación. Le encanta el calentón, en la disco meten la presión. Ella sabe que está dura, ella sabe que es un mofón. Se prende como cherybón, como Lisa. Pégate a mí, salsofón, malicioso, me dicen J-Bone. Cierra sentimientos forever alone. Baby, ya tú sabes el plan, tu booty tiembla como flan. De tu cuerpo soy fan y tengo el afán de llevarte a la cama. Y que esta noche yo sea tu madre. Hoy saliendo de la playa, del camino pa' la discoteca. Ella me compró una Z y yo, que a nadie le capeo fueca. Hoy me encontro una baby que al marido no respeta. Hoy saliendo de la playa, del camino pa' la discoteca. Ella me compró una Z y yo, que a nadie le capeo fueca. Hoy me encontro una baby que al marido no respeta. El Draco. Ey, Team Maridon. Bonazzi. Viral. Oye, si tú estás suelta, yo también estoy pa' ti, oíste. Se van a hacer. ¡Suscríbete!